Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ingeniero británico Paddy Lowe. Bueno, como ustedes saben, Paddy Lowe se convierte oficialmente en ingeniero del equipo Williams porque finalmente se acabó el culebrón del ingeniero británico que desembarga en el equipo de su misma nacionalidad y bueno, recordemos que anteriormente Paddy Lowe era ingeniero de Mercedes y esta vez se convierte en ingeniero del equipo Williams. Recordemos, como dice aquí... Bueno, esa es la noticia que quería comentarles a ustedes y bueno, espero que les vaya bien a Paddy Lowe en Williams y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.